háganse para este lado por cualquier cosa por cualquier carro por favor háganse para acá porque si es que hay más espacio también muchas gracias qué tal queridos amigos y amigas hemos regresado nuevamente con un nuevo vídeo veníamos a cumplir una misión verdad pero también se presentó otra necesidad por acá así de que nosotros estamos para eso como se llama usted señor Evelyn Janet Martínez así de que ya van a conocer a nuestros amigos suscriptores y suscriptoras nos quería comunicar algo compartir algo así de que puede comunicarnos su petición pues si piensa que yo aquí tengo mi niño que lo tengo estudiando y la maestra me ha pedido un examen me ha pedido un examen que le hago un examen en la cabeza y yo no tengo dinero y yo quería ver si me pueden ayudar ustedes porque yo hay este día de evento y a mí no me toman en cuenta por lo menos usted se ha dado cuenta que por ahí han tomado los niños de más de pequeños recursos de fondo de 100 dólares y a mí no me toman en cuenta que era un bono para los niños y yo pues si yo necesito que pueden ayudar para hacer el examen al niño y otras cosas porque yo aquí nosotros pues si yo no tengo dinero y perdón y de qué padece el niño niño fíjense que al niño él este como a él me le cayó una enfermedad y que me le quemaron unos ¿cómo es hermano? ¿unas venitas? ¿unas venitas? ¿unas venitas? ¿del cerebro? no los vasos a dejar y que le ayudan en la memoria y entonces él como lo ve él no puede estudiar él no puede leer estudia pero él no hace letras bien no se le queda lo que la maestra le dice viera leer se pone malo de los nervios puede pasar señorita para que explique usted también si gusta ¿verdad? él se compensa por la maestra no tenga pena una forma que se olvida todo una forma que se llama Alzheimer sí, pasa aquí a la parte de la... ¿esa es el Alzheimer? sí, ajá, esa es la señora que dice usted ajá, y yo por eso pues sí, yo dije yo ya días tenía ganas de ir allí donde ustedes no hubiera ido sin ninguna pena nosotros para eso estábamos para atender las... a ver si vamos a pedirles ayuda a ustedes porque aquí la gente no le ayuda a uno solamente ponían hay que pedir por otro lado entonces a mí al día me estaba mandando me hacía mi cuñada si hubiera ido hasta se había tardado sí, a ver si mi cuñada Dora yo les decía sí, al rato vamos a ir en ese momento sí ajá y por eso es que yo eso es lo que les... pues sí, me necesito a un ladito porque tiene tarde a ver si me ayudan o el dije este este nosotros somos pobres aquí para que algo así sí, es verdad ustedes como ustedes ve ahí esas viviendas, esas viviendas nosotros yo ahora tengo mi ranchito, yo en esas casas no es verdad ajá sí, 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 no tiene razón sí sí ajá y por eso es que que yo les recibe, les suplico que no sé si me pueden ayudar miren, nosotros vamos a subir el video ojalá confiemos en Dios, verdad de que los suscriptores toque el corazón para que puedan... ¿cómo se llama el muchacho? él se llama Emerson Ernesto para que puedan escuchar la situación de Emerson y puedan ayudar también con algo para que... ¿es examen que le van a hacer o...? sí un examen ajá y nosotros pues primeramente Dios por cualquier cosa vamos a regresar y si han enviado una ayuda nosotros con todo el gusto la vamos a traer y se la vamos a entregar en sus manos ay, gracias oye, yo les agradezco mucho sí no tiene que agradecer a suscriptores que vienen de nuevo ajá yo les agradezco bastante porque así yo veo las necesidades de cada uno en el centro así es, sí yo tengo fe que primero... hay que tener fe hay que tener fe porque... dice que la fe mueve montañas así es de que hay que tener fe y que este vídeo se haga viral también por favor compartanlo en sus redes sociales cuando lo subamos comentenlo suscríbanse también queridos amigos y amigas el salvador crece sb en nuestro canal así lo encuentran en youtube como el salvador crece sb así es de que... el salvador crece sb en el canal de nosotros así es de que así nos encuentran en youtube la suscripción es gratis no le van a cobrar nada y con eso está ayudando también para seguir ayudando a personas como Emerson que necesita ayuda también así es de que confiemos en dios de que... que va... la voz se va... va a ser escuchada y va a ver un resultado ojalá primero dios pronto para poder venir a visitar a Emerson sí, ajá yo les agradezco muchísimo sí, ahí pues... para eso estamos todos nosotros acá sí, ahí está el niño para que lo vean los del niños sí, aquí lo van a ver los suscriptores y... pero hablar si puede y... no, hay palabras que no se le entienden mire pues... sí, porque se le entienden las palabras él... de esa enfermedad que le cayó él... él no puede... no se le entiende él habla pero él no se le entiende sí y a qué edad le cayó... de seis meses ah, si estaba tiernito cuando le... de seis meses que mi mami le confiuló y por eso fue que a él se le quebraron se le quemaron... ajá... las vasitos... ajá... ¿usted es hija de ella? sí yo soy hija de ella ajá... ajá... es que es conocida mía también sí... ¿a las conocen? sí... es conocida mía también yo a usted a las conozco por... ya saben por cualquier cosa sí, pero como amiga por cualquier cosa ya saben dónde vivimos allá pueden ir con toda confianza sin ninguna... sin ninguna pena ajá... pueden acercarse por allá no se habían tardado entonces para comunicarnos la situación de... de su niño porque sí se le... se le nota la situación a Emerson ajá... sí ajá... sí él está... él está grande de tamaño verdad y... y todo pero... pero tiene ese problema esa enfermedad sí y el problema sí pues sí que tiene él sí, porque en el aprendizaje también está bien atrasado ajá... él no se le queda nada de los... no se le olvidan ajá... ajá... esa le olvidan sí ajá... perdón sí, gracias sí sí, así es primeramente Dios que sí y a ustedes también muchas gracias no tiene que agradecer pero como nosotros sí no, no es ninguna molestia créame que no nosotros para eso estamos incluso conoce usted conoce a un malgarito sí incluso hasta él ha ido hasta allá donde nosotros hasta allá ha ido eh y hemos ido a visitar a un señor... ¿cómo es que se llama el señor que fuimos a la otra vez allá? Everardo Don Everardo y hemos ido hasta allá hasta allá ajá... le fuimos a dejar una silla de ruedas le llevamos sí sí, fuimos a dejarle la silla de ruedas que necesitaba tanto él sí fuimos sí así de que nosotros caminamos hasta donde sea una vez Dios nos permita mover los pies llegamos ahí vamos sí no tiene que agradecer y ya sabe nosotros vamos a subir el video si Dios lo permite pronto y que Dios bendiga a los institores que tienen ustedes así es sí gracias por sus palabras gracias 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 y por cualquier cosa nosotros vamos a a regresar con una buena noticia primero Dios aquí vamos bueno pues cuídense nosotros vamos a continuar vamos a darle final a este video buenos días vamos a darle finalidad a este video porque venimos en otra misión también que es a visitar a doña Isabel pero se presentó otra necesidad acá pues y nosotros para eso estamos queridos amigos y amigas para las necesidades de nuestros hermanos salvadoreños y de donde sea aunque no sea salvadoreña nuestro hermano y si hay necesidad pues nosotros atendemos sí es bien difícil la situación también de Emerson porque bien hay algo pero uno tiene que llevarlo es que hay chucho bravo por eso le digo que tiene que llevarlo y hasta donde es aquí ah entonces vamos a atender este video por acá vamos a acabarlo por acá para empezar ojalá que nos salga el otro si aquí ando el otro a ver el dañado a ver ojalá nos dé nos permita hacer en cada uno porque se nos cortan siempre si bueno que piensas sargento de la situación de la señora con su hijo mire francamente es bien crítico y bien lastimoso que cuantas personas necesitan ayuda y como vuelvo a repetir uno estamos tan tan bajo de suscriptores que estamos con las manos atadas sí para poder decir no se preocupen nos ha preguntado allí sí sinceramente gracias a Dios todo el poderoso de que no va a caer esa tierra en posa honda ni mucho menos en saco soto sí porque imagínese perfectamente que va Dios va a tocar corazones sí de personas que que van a colaborar también para la noble causa de esta señora de su pobre niño con su niño que padece de Alzheimer imagínese nosotros veníamos a atender el llamado también de doña Isabel acá que es por allá me comunican Dios no nos ha mandado de por gusto no y la señora salió rápido corriendo cuando nos vio que veníamos asomando ahí del río el señor nos envió porque sabe que aquí hay necesidades y necesidades grandes sí bueno nosotros vamos a ir hasta por acá queridos amigos este vídeo porque tenemos una misión más así de que ya vamos a regresar con más queridos amigos que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes cuídense todos que Dios los bendiga apóyanos por favor que Dios los bendiga a todos que Dios los bendiga a todos